Bueno, esperamos, vea, para el próximo año esperamos un incremento del 30%. ¿Por qué no lo tuvimos, Cristiano? Esa es la pregunta. Como yo lo mencioné, por el tema del fenómeno del niño. Muchos productores, nos ha dicho eso la Fundación Mango Ecuador, se inhibieron de invertir, se inhibieron de hacer lo que se llama la inducción floral. Usted busca que el mango florezca, busca que haya producción y eso no lo tuvimos este año porque hubo preocupación o aprehensión de que tuviéramos el fenómeno del niño en estos momentos que no se dio definitivamente y eso nos ha ayudado a tener estas condiciones de producción. Siempre hemos sido relegados a ser pequeños, como hemos sido llamados, pequeños productores del Valle del Chota. Hemos visto la necesidad de que al tomarnos en cuenta se nos facilite una integración hacia los productores, que ya lo tenemos. Otra, la pronta salida, puesto que somos nosotros anegados por las grandes casas comerciales de aquí, producimos nosotros esta fruta, pero tenemos que estar entregando, estar por medio de intermediarios todavía, todavía tenemos esta cadena que no se respeta la ley del consumidor. Si bien el acceso siempre ha habido, pero las condiciones sanitarias, todo país tiene el derecho soberano de buscar que los productos que ingresen a su país reúnan las condiciones de salud, de higiene, de asepsia, de inocuidad, que demanda el consumidor, en este caso de China. Esos requisitos, esos tratamientos, esas condiciones ya se definieron y el mercado chino va a estar en capacidad de ser abastecido por productos nacionales.